Esta nueva política trata de ampliar la mirada sectorial de la agricultura a entender que es una actividad que impacta en las personas y en el medio ambiente. Y esta política integral da cuenta de la gran oportunidad que tiene el mundo agrícola y rural y lo plantea como una opción para el país de crecimiento. Y esta política fue elaborada con el mundo público, privado y la sociedad civil y nos da un consenso de una visión positiva del mundo rural como gran oportunidad y nos entrega grandes desafíos porque aún, por ejemplo, la pobreza es el doble en el mundo rural versus urbano. Tenemos todavía muchos desafíos de igualar las oportunidades territoriales de estos espacios, de cada rincón del país y en eso estamos trabajando coordinados con los distintos servicios, con los distintos sectores en este sueño país.